bendiciones familia aquí les tengo este full set y así preparo las uñas antes de comenzar a hacer las aplicaciones del acrílico etcétera empecé limando pero suelto la lima y voy con el empujador de cutícula a echar cutícula hacia atrás y luego vuelvo a pasar límite no se crean que me olvide de empujadores de cutícula si lo hago también a veces cuando veo que están bien la cutícula bien 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 pegada y algunas pues como la de ella no es tan necesario no estaban sabe la cutícula estaba despegada hacia atrás pero como quiera siempre agarre un poquito el empujador de metal hilo la leche hacia atrás el empuje y aquí ya yo había adelantado par de técnicas de reversa así que les muestro cómo hice esta prácticamente la pelita está como acomodada lo que tengo es como que jalar un poco el acrílico para hacer la sonrisa y ahí colocó cerca del área de cutícula dando palmadita sellando yo le llamo este s anticipo navideño porque pues tiene los colores rojo dorado y azul y azul ahí colocó el primer y vuelvo a lo mismo a colocar la pelita de acrílico para hacer la almendra coloque el primer y ahora hago la almendra la técnica de reversa que estoy compitiendo con la tía lee y la ipad que está escuchando sus vídeos y ella también es loca con youtube ah ah ok como pueden ver la coloque el rojo coloque azul y ahora en el borde de un lado hacia abajo voy a colocar esta dorado con glitter eso es un rojo con decoración ah ah i ah i ¡Gracias! 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 ¡Yo lo voy a colocar en la hoja de oro también! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.